Escucha mi corazoncito Escucha mi corazoncito Escucha mi corazoncito Como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te esperam Escucha mi corazoncito Como hace pu, pu, pu Como hace pu, pu, pu Se me separa A Chile, pu, a pu, a pu A Chile, pu, a pu, a pu A Chile, a Chile A Chile, a Chile, a Chile A Chile, a Chile A Chile, pu, a pu, a pu A Chile, pu, a pu, a pu A Chile, a Chile, a Chile A Chile, a Chile A Chile Nene que no queria a tu papa Sabes que no soy malo y me tapa Me enamore de la gitana mas guapa Ya sabes me busco la vía sin capa Y ya no quiero besos pa mi Lo quiero pa mi corazon La mala racha la suprimi Igual me da tu león No razón Escucha mi corazoncito Como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te esperam Escucha mi corazoncito Como te llamo 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 Nos vemos cuando tú quieres, no puedo seguir así. Yo siento que tus besos me hacen falta pa' vivir. Y ahora sufro en silencio porque tú no estás aquí. Y escucho a mi corazoncito, ¿cómo te llamo? Mamá, ¿cómo te llamo? Mamá, ¿cómo te espero? Y escucho a mi corazoncito, ¿cómo haces tú? Uh-uh, ¿cómo haces tú? Uh-uh, ¿cómo haces tú? Se desespera. Y escucho a mi corazoncito, ¿cómo te llamo? Mamá, ¿cómo te llamo? Mamá, ¿cómo te espero? Y escucho a mi corazoncito, ¿cómo haces tú? Uh-uh, ¿cómo haces tú? Uh-uh, ¿cómo haces tú? Uh-uh, ¿se desespera? Abre tu mano. Fren el niño. Fren el niño. Dani noventa remixes. Dani noventa remixes. Elisibon. Elisibon. Si baila mi rumba. Elisibon. Que si baila mi rumba. Elisibon. Si canta mi rumba. Elisibon. Que si canta mi rumba. Elisibon. Ya no puedo vivir solo, saber que sin ti no puedo. Si me alejo de tu beso. Ya no tengo lo que quiero. Aunque mires en mi rostro. Juntame verás el alma. Por eso cuando te escribo se refleja tu mirada. Heli, 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 heli. Elisibon. 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 Yo no tengo dinero por besar contigo Pero guardo tu cariño en un hilo musical Que lo llevo dentro, vengo de un conflicto en el infierno Ha sido un vuelo raro y lento, inició la libertad Miguel y Miguel y Miguel y Miguel y Miguel y Miguel y ya Que Choca no está aquí con los compadres que hemos venido para bailar Menea, menea, melococon, dronea, dronea, que vacilón Marea, marea, que colocón, con esta rumba que te traigo yo Si bailas la rumba, Eli Zivon, bailará con el ritmo de mi canción Ya verás como pronto la bailas bien, solo mueve la mano, mueve los pies Eli, 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 Eli Zivon Eli, Zivon, Eli, Zivon El y Alizemón E n cada uno De pelar nuestra Quinnipiac El y-aliz El y Alizemón El y Alizemón El y-aliz El y Alizemón El índimo, el índimo. Ya verás como pronto la baila bien. Solo mueve la mano, mueve los pies. Cuando puche mi rumba, vas a disfrutar. Cuando puche mi rumba, vas a disfrutar. Ey, yo, miño. Aquí, Maíta. Vende acá. No me encuentro el tuétano. Vámonos. Señores, señoras, señoritas y viceversa. Traca, trá. Maíta, vende acá. Te lo canta con alegría. Filosofía y detrás. Viene el niño vacilón. Viene el niño trompetón. Me sale del corazón el cantar de esta canción. Aunque digan que estoy loco, pero sabe que soy yo. Que ni he cambiado, ni cambié. No cambié, yo no estoy loco. Ni he cambiado, ni cambié. Porque canto como un loco. Eli, 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 jibó. Eli, jibó. Eli, jibó. Eli, Eli. Eli, 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 jibó. Eli, jibó. Eli, 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 Eli. Eli, Eli, jibó. El ídimo, el ídimo